Piano, 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 piano La bachita comenzó, comenzó, comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Esta noche va a gozar, va a gozar, va a gozar Hasta que no puedan dar, sin parar, sin parar La bachita comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a bailar, a bailar, a bailar Usan tan va a gozar, va a gozar, va a gozar Sala calor, sin parar, sin parar La bachita comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a bailar, a bailar, a bailar Esta noche va a gozar, va a gozar Hasta que no puedan dar, sin parar, sin parar La bachita comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a gozar, a bailar, a bailar, a bailar Sala calor, sin parar, sin parar Venga todos a bailar, a bailar, a bailar La bachita comenzó, comenzó, comenzó Todo el mundo con los manos arriba Todo el mundo con los manos arriba Y aplaudiendo Una vuentecita sexy Y ahora para abajo Para abajo La pachanga comenzó La pachanga está comenzando